Hola mi gente, somos Ángeles Y estamos aquí para traerles nuestro nuevo sencillo que se llama Me Mato a Tobol Y los vamos a dejar con un pedacito a capela, ¿cómo dice? Bésame Vamos a recordarlo como la primera vez Yeah Oh Tócame Vamos a sentir la sensación que sentimos aquella vez Aquella vez Oh Baby, no sé lo que me pasa Que todos los días, mami, yo sueño contigo Todo lo que hago, baby, es contigo Yeah Es que no sé si es tu boca O tu cuerpo el que me aloca Ya como tú no existe otra Es que me mata tu amor Yeah Pierdo el control Ataca, Sergio Undo Gracias Aplausos